Oigan, las imágenes de los que... Ay, bueno, cambiando de tema, por favor. Es que estamos en tantos temas controvertidos. Me estaba riendo de lo anterior. ¿Qué punto y aparte? De la manzana. De la manzana, no del tema. Oigan, bueno, las imágenes de lo que viven niños y mujeres en Ucrania estremes en el corazón. Ana Lajebska nació en Ucrania. Tiene familia ahí y alza la voz para que no muera más gente inocente. Atacaron un hospital. Eso está terrible. Aunque desde hace varios años radica en México, Ana Lajebska, originaria de Ucrania, confesó que le duele ver el ataque de Rusia hacia su país natal, postura que expresó en redes sociales desde el día que estalló la guerra. Yo sigo pensando cada minuto que va a parar. O sea, cada vez que me llega una notificación de noticias o de todos los periódicos que estoy suscritas, nacionales e internacionales, estoy esperando de, por favor, hay algún acuerdo, está parando, o sea, y no llega, nomás no llega. Y sí, la verdad es que claro que estoy con el corazón roto, claro que yo creo que toda la humanidad está como de una manera sumamente compasiva y con una gran sorpresa de que en estos tiempos estemos viviendo esto. Es muy lamentable y lo único que yo rezo, le pido a Dios, al universo, es que pare, por favor. La actriz recalcó que lo que el mundo menos necesita en estos tiempos tras una pandemia es una guerra e hizo un llamado al diálogo. Sí, la verdad es que sí, que paren todas las guerras. Creo que hay tantas formas de arreglar las cosas, irse a ese extremo, yo soy una persona muy pacífica, ¿sabes? Y creo que en el fondo todo lo somos. Por otro lado, Ana opinó sobre los abusos que algunos colegas y compañeros como Mauricio Martínez vivieron cuando iniciaron su carrera, mismos que recientemente destaparon en redes sociales. Es un tema tan complejo y tan doloroso que la verdad yo lo único que hago es compadecerme de todas estas personas. Creo que no tenemos que quedarnos callados. Uno sabe cuando las cosas están mal. Creo que la invitación sería para mí, para todas mis compañeras, inclusive compañeros, porque voy a ser inclusiva. ¿Por qué no? Si las cosas no están bien, hay que decirlas, hay que hacerlas notar. Creo que esa sería la invitación. Hay que ser, hay que parar al abusador, sea cual sea, su origen, sea en el trabajo, sea en tu familia. Basta. Y no hay que tener miedo a eso. Stephanie Contreras, recuerda que solo aquí sale el sol. No, pues no hay a quien... Por Dios, ya que se pare esta guerra, ¿no? No hay a quien no le duele a ver esas imágenes. Ayer que sacaban a la gente en las camillas de hospital, los niños, los ancianos. No hay manera de que no te duela y de que no digas a dónde vamos a parar. Yo no sé, yo no sé si lo que está haciendo el mundo entero de que ya no te voy a invitar a mis convenciones y te voy a bloquear económicamente y voy a sacar mis donas que están en Rusia y mi café, mis hamburguesas, sea suficiente para todo lo que están haciendo. Pues lo están presionando, ¿no? Económicamente, pero a quien más afectan es al pueblo también ruso, los que no quieren pelear. Exacto, pero he escuchado especialistas que dicen que Vladimir Putin está sorprendido de cómo Ucrania ha permanecido y ha resistido de pie ante esta invasión, porque los especialistas dicen es que no podemos hablar de guerra. Guerra es cuando son dos países, aquí fue una invasión. Y los de Ucrania se están defendiendo. Es un abuso, es un verdadero abuso. Son imágenes terribles. A mí hay una imagen que no me puedo sacar todavía, la de Polonia, de las mamás y papás que dejaron las carriolas justamente donde iba a llegar en la estación por todas esas mamás que tuvieron que salir con esa maleta y su vida en las manos por si no tenían cómo trasladar a sus bebés, dejaron ahí las carriolas. Entonces, hijo, este es tremendo. Oye, estamos hablando de más de dos millones de personas que han dejado su casa. Imagínense nada más, te cierren los ojos un segundo y dejan su casa, solo que trae puesto. ¿Qué cosa?